¿Y bien? ¿Qué te pareció nuestra universidad? Espero que hayas disfrutado de esta inducción. Nuestro objetivo fue mostrarte y explicarte las áreas, sus funciones y lo que tú como estudiante puedes aprovechar para tener una mejor estancia durante tu formación profesional en la Universidad Olmeca. Ahora ya eres parte de la comunidad Olmeca. Tras estos años de experiencia, cada logro y reconocimiento que han obtenido nuestros estudiantes y egresados surgen de nuestra filosofía universitaria, de nuestros valores, de la misión y la visión por las cuales nos hemos regido con todo lo que implica, desde luego, la adaptación de las nuevas tendencias educativas y sociales. Juntos, avanzaremos y lograremos cada meta que te propongas para ser partícipes de un mejor futuro. Nos complace y compromete que nos hayas escogido para continuar con nosotros tu formación académica. Estamos dispuestos y preparados para hacer de esta etapa de las mejores de tu vida. ¿Estás listo? Bienvenido a la comunidad Olmeca. Somos UO.